De su marido, Gai Ritchie, que iba con las dos niñas, iban dos niñeras, una por cada uno de los bebés. Los bebés, ahora lo veremos, iban con la cabeza tapada, supongo que no le apetece que se hagan fotos, se les conozca. Y la verdad es que ha triunfado, porque entre el sábado y el domingo ha habido 36.000 personas que lo han visto. Pero el espectáculo creo que es fantástico. Sí, un equipo del programa, unos compañeros han estado en los conciertos y creo que era un show impresionante, muy teatral, que llevaba vestidos de punk, de tecno, de country, de... Dicen los fans que se han quedado un poco con ganas de escuchar las canciones de toda la vida de Madonna. Pero es que ella está lanzando un disco y no quiere para nada cantar esas canciones. Y que también ha sido como muy corto, que les ha salido a todos a poco, porque era una hora y media solo de concierto y costaba como 10.000 pesetas la entrada. Bueno, y lo que pasa es que me está contando aquí las niñas, que son las que estuvieron, que no hace bises nunca. No, nunca. Entonces, es lo que tiene estudiado, lo que tiene preparado y se marcha. A mí es una mujer que me parece... Yo he leído varias entrevistas que se le hicieron, una de ellas se le hice en El Raíz hace años, y me pareció que siempre estamos dando la imagen más frívola de la gente, y vuelvo un poco a lo de Julio Iglesias. Es una mujer súper inteligente. Yo creo que ningún tonto triunfa. No, nunca.